¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto... es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante Disculpan que interrumpa el video acá, eh pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡C tiempatón! el anoche Se siente con muy intensidad